Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a continuar con los escenarios de Masina de la Locura 2ª edición. Ya hemos hecho los tres primeros. El primero lo ganamos, el segundo lo perdimos y el tercero lo hemos ganado. El escenario que vamos a hacer ahora no es el cuarto del core, sino, vamos a llamarle como si fuera el tiempo, es un DLC. Es lo que acecha en el interior. Tiene una dificultad de 4 sobre 5 y puede durar entre 120 y 150 minutos. En la parte anterior quiero recordar que ponía que duraba también lo mismo más o menos aproximadamente y duramos un poquito menos ganando. Otra cosa que queremos dejar importante es las fichas de fuego. Nosotros en el vídeo anterior lo hemos hecho más difícil, la dificultad, porque cuando propagamos el fuego, que lo he puesto en las observaciones de los vídeos, poníamos una ficha adyacente a cada ficha de fuego que haya si se podía propagar. Pues no es así. Se pone solo una ficha y si hay varios sitios que coincide que se puede propagar, elegimos el sitio que se propaga. Está confirmado por FSG en su página web. ¿De acuerdo? Bueno, pero nosotros lo hemos hecho más difícil y aún así hemos ganado. O sea que, perfecto. Si se acaban las fichas de fuego, pone también, que luego eso viene en el manual, que no lo había leído bien, es que podemos utilizar cualquier token para emular como si fuera fuego. Es decir, vamos a coger las fichas de personaje y las ponemos ahí emulando, que es la ficha de fuego, ¿vale? O unas monedas, lo que queramos. Bueno, pues venga, vamos a empezar la partida. Vamos a empezar con los mismos personajes que el vídeo anterior. Yo voy a elegir el padre Mateo y ella va a elegir a William Jorick. No leemos las cosas porque ya lo hemos leído en los vídeos anteriores, ¿vale? Y no vamos a leer. Y vamos a escribir los objetos. Vale, empezamos con una pista cada uno. Ajar está aquí. Empezamos con la biblia Rey, pata de conejo, tubería de plomo y velas. Biblia del rey Jaime, pata de conejo, tubería de plomo y velas. Bajamos un mazo si quieres. Esta ya está. Esta es la biblia, la tubería, pajar, velas y pata de conejo. Falta. Pata de conejo, está aquí. Falta las velas. Y aquí está. Vale, vamos a ver. La biblia del rey Jaime es un tomo. Te cuesta una acción utilizarla y dice tu otro investigador que esté a tu alcance, tenéis la oportunidad de descartar una carta de horror que tengáis boca abajo. La pata de conejo se considera equipo y una vez por ronda tenéis la oportunidad de volver a lanzar un dado. La tubería de plomo es un arma de cuerpo a cuerpo, que se considera arma pesada y dice hemos hallado una tubería de plomo en el escenario del crimen. Bueno, es un arma de, vamos a considerar, de cuerpo a cuerpo. Y las velas, dice, tiene la oportunidad de descartar esta carta para convertir todos los resultados de lupa en éxitos cuando lanzas un hechizo. Y luego tenemos el ajar, que es cuando el hechizo surte efecto, el cuerpo de la víctima se marchita y se momifica. Es un arma a distancia y tiene dedos. ¿Qué quieres? Leti. A ver, esta te hace repetir un dado, ¿no? A lanzar un dado y esta te convierte en las lupas en éxitos. ¿Qué prefieres de las dos? A ver, bueno. Mi habilidad es, yo puedo conseguir la habilidad de concertado. La de tu esta entonces, ¿no? Porque eso es casi lo mismo que concertado. Entonces, como yo lo puedo conseguir, si quieres, ¿no? Eso. Siguiente. La Biblia del Rey Jaime. O sea, la tela. Descarta una carta de horror. ¿Qué prefieres de arma? ¿La de distancia o la de cuerpo a cuerpo? Me da igual. Ojalá. ¿Qué crees, la primera o la segunda? Ah, la segunda. La segunda es esta. Cuerpo a cuerpo. Y la Biblia del Rey Jaime. Uf, la otra para ti. Le descarta la carta de horror. Vale, pues venga, vamos a empezar. Que no está muerto lo que yace eternamente. Y con el paso de los ebos, aún la muerte puede morir. Así va, son más. Dos, gracias. Un amigo del cuerpo de policía os despierta en plena noche para pediros un favor. Un solitario millonario ha sido asesinado en su mansión del barrio sur y los agentes que debían investigar lo sucedido han vuelto con el cadáver, el arma del delito y una misteriosa negativa a continuar el registro hasta el amanecer. Partís inmediatamente hacia el escenario del crimen. De noche, el barrio sur está desierto. Pasáis junto a las oscuras ventanas de la iglesia del sur, la pensión de Ma y el edificio Demin, hasta dar con la dirección que os ha facilitado vuestro amigo. Por suerte, el difunto ermitaño y único habitante de la mansión ocultaba la llave debajo del felpudo. Cuando os disponéis a introducirla en la cerradura, la puerta se abre como por voluntad propia. Las paredes del vestíbulo están llenas de vitrinas en los que se exponen a valórios de aspecto caro. Coloca el módulo pasillo de entrada y fichas de pared en los lugares señalados. Dos fichas, ¿no? Dos fichas, ¿no? Y así, ¿no? Continuamos. Vuestras fichas son las que se ponen a valdosa. Los lugares señalados. En el suelo hay una circueta de paracontiza y rodeada de... ...loca una... Hay un gato sentado junto a una de las manchas de la crema. Coloca una ficha de personaje en el lugar señalado. ...la puerta de... ...la puerta de... ...la puerta de... ...la puerta de gusto es un lugar señalado. Y el pasillo está dentro en la... ...loca una ficha de vista. En esta puerta hay una placa que dice sala de baile. Coloca una cita de exploración. Esta puerta conduce al salón principal de la mansión. Coloca una cita de la mansión. De repente se oye un ruido de la mansión. Dice que el ruido es el tiempo. El rato se incorpora de un gris. Hacia la habitación de la izquierda. Tira el gato del tablet. Bueno, pues vamos a empezar. O sea, aparece el gato y se tira. Muy bien. ¿Empezas tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir esta puerta de aquí? Ah, pues entonces te mueves. Primera acción te mueves, ¿no? Y la segunda te queda un movimiento, ¿eh? Deja de mover. Vale, buscas. Examina los restos del escenario de la izquierda. Una idea de lo ocurrido. Deja de hacer una tirada de observación. Observación que tengo cuatro dólares. No saco nada. Pues nada. Pero continuamos. ¿Se te devuelve? ¿Cómo se ha tomado la vida de la izquierda? ¿Sobre es un horror boca abajo? Vale. ¿Te quedó un movimiento? No, no puedes. ¿Me toca a mí? Abro. Abro ahí. No, te queda un movimiento, no es acción. Pues yo pincho este y voy a abrir aquí, ¿vale? En esta puerta hay una placa que dice sala de baile. Los escasos muebles de la sala de baile se han amontonado contra las paredes. Descarta esta ficha de exploración y coloca el módulo de sala de baile en el lugar señalado. En el centro de la sala se ha erigido el pequeño altar. Y a su alrededor se han pintado extrañas zonas en el suelo. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar. Por debajo del piano asoma la ficha de una daga. Coloca el objeto común, daga, ritual en el lugar. Daga ritual común, ¿vale? Estoy leyendo mientras tanto. Hay una puerta en la otra punta de la habitación. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. Los muebles de la sala de baile podrían apilarse contra las puertas en caso de necesidad. Coloca la ficha de obstrucción en los lugares señalados. Aquí va una. Y aquí va otra. Tiene la oportunidad de moverte un espacio hacia las zonas exploradas. ¿Correcto? Aquí. Y me voy a quedar donde el piano. Y ya pasamos a la siguiente fase. De repente suena un chasquido seguido de un fuerte golpe. Y William Llorik da un respiro. William Llorik surte una de horror boca abajo. Anulado por voluntad. Voluntad. ¿Con qué saques un éxito? Perfecto. Se oyen las risitas de un niño en el interior de la mansión. Unas fuertes pisadas resonan por el entarimado y la puerta de la sala de baile se abre de par en par. Y luego se cierra de golpe. Aunque no se vea a nadie. Todos los investigadores que se encuentren en el pasillo de entrada y sala de baile sufren una de horror boca abajo. Anulados por voluntad. Yo tengo cinco de voluntad. Bueno. Tiro primero. O sea, solo uno de error, ¿no? Saco un éxito. Lo saco. Vale. Uno de los manteles ondea. Metido, vencido por una brisa inexistente. Luego vuelvo a irse la risita. Esta vez debajo de la mesa. Coloco una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Ahora ya sabéis por qué los agentes de policía se dieron tanta prisa en terminar su labor. Ya está colocado. Ahora empezamos nosotros, ¿vale? Y lo que sí que vamos a hacer es así. Y así. Perfecto. Vuelves a buscar. En... Aquí. En el cuerpo, ¿no? Vale. Tienes que hacer una tirada de observación. Uno. Uno. Mejor ir acumulando. La sangre te revuelve. Persona dos robo acá abajo. Lo mismo de antes. Vuelves a hacer. Busca. Buscamos. Tu segunda acción. Ahora es observación. Ninguno. Uno. Venga. Ajozar o por la cantidad de sangre es probable que la víctima muriese aquí en la entrada. También os he visto que el brazo de la tiza se va a la altura del codo. Sana es el objeto único. Objeto único prueba forense. Luego descarta esta cosa de búsqueda. Continuamos, ¿no? Y ya se ha hecho. Ahora me toca a mí. Yo cojo esta. Daga ritual. Tira un dado adicional cuando estés lanzando un hechizo. Es lo mismo que esta, ¿no? No. Y mi segunda acción. Me muevo aquí. Y me quedo aquí. Mitos. Esa de mover. Cuidado. Padre Mateo da un paso en falso. Tago oxidado. Sufre una de daño boca abajo. Anulado por agilidad. Voy. Anulado. Ahora. Luego pone boca arriba una de daño que no tengo. Sí. No se olvide revelarlo la parte de arriba. Una puerta de la... Una estatuilla de una criatura alada con tentáculos o... Y ahora si revelamos esta que es gratuita seguro, ¿no? El pasillo se adentra en la mansión. Un investigador situado. Una gran alfombra cubre el suelo de madera, descarta esta ficha de distancia y coloca el modulo pasillo 1. Y una ficha de puerta en los lugares enojados. Los paneles de esta puerta te desorientan. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. Una placa de hierro con forma de libro cuelga de esta puerta. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. Y se oyen susurros al otro lado de esta puerta. Coloca una ficha de exploración en el lugar. Vale. Pues te queda una opción. Abro aquí. El salón está moblado con piezas muy cómodas. Descarta la ficha de exploración y coloca el modulo de salón en el lugar señalado. Un fuerte estrépito quiebra el silencio reinante. Y algo borroso se mueve como una exhalación por el suelo. Es un jarrón hecho pedazos en el suelo. Y un par de ojos brillantes te observan desde las sombras que hay debajo de la silla. Coloca al gato en el lugar señalado. Encima de la mesa hay algo que pertenece al difunto. Coloca el objeto con un telón de bolsillo en el lugar señalado. Y un gran retrato en perfil de la víctima. Cuelga sobre una mesa repleta de fotografías enmarcadas. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. En un rincón hay una puerta que comunica con otra habitación de la mansión. Coloca una ficha de observación en el lugar señalado. Algunos de los muebles del salón podrían servir para bloquear la puerta con una ficha de obstrucción en el lugar señalado. Tienes la oportunidad de mover tú, Néstor. ¿Te mueves? Sí. Vale, y ahí te quedan. ¿Y ahora me toca a mí? Hay extraños símbolos pintados en el suelo alrededor de una puerta que ocupa en el centro de la habitación. ¿Tratas de descargar los símbolos para identificar el propósito de todo este timbrado? Pulsa. Para tratar de resolverlo. A ver, tengo cuatro. Cuatro. Ya empezamos. Pues verde, ¿no? ¿No? ¿Qué tal y cómo está? Verde. ¿Verdillo? ¿Todo verde como...? No, verde, amarillo. Vale, rojo. Vale, hay tres colores. Y uno está bien colocado. Uno está bien colocado. Esto es el amarillo. ¿No? O sea, que hay dos amarillos. Uno verde y dos amarillos. Vale, pues verde, amarillo, amarillo, rojo. Sería amarillo, verde, rojo. Amarillo, verde, rojo. Vale, pues no podemos continuar. Salgo y la vuelvo a dar. Intentad. Intentad. Va a ser azul, entonces, ¿no? Hay uno que está bien colocado. Vamos a probar azul, si te parece. Verde, ¿no? Amarillo, amarillo. Vale, los cuatro ya los tenemos. Hay dos que están bien colocados. Pues amarillo puede ser, amarillo, azul, verde y amarillo. Vale, pues entonces, los amarillos van en el centro y los otros al otro lado. Azul con verde, amarillo, amarillo, verde, amarillo, amarillo y azul. A ver, ahí, abajo, ¿que coincide alguno con el de aquí abajo? El amarillo, esa, este amarillo va a estar fijo. Ahí, el tercero va a ser amarillo. Aquí abajo, el azul no está bien colocado. Solo nos... Puede estar en el primero. En el primero que sea amarillo. ¿Cuántas has hecho? Me quedan todavía un intento. Estamos en tres. Sabemos que el tercero es amarillo. Ese sí que le tenemos fijo. El cuarto, pues. El cuarto no, porque... Bueno, sí. No, el cuarto no es. No es aquí. Y el primero no es. O sea, el otro amarillo puede ser segundo. Vale, pues es azul, amarillo, amarillo y verde. Exactamente. Exactamente. Azul, amarillo, amarillo y verde. Ahí estamos. Rompecabezas completado. Aunque no logras distinguir el resultado concreto de los símbolos trazados en el cuadrante izquierdo del círculo, crees que el cometido del ritual era canalizar un gran poder de algún tipo. La palabra fresquera aparece una y otra vez entre los símbolos, la palabra fresquera aparece una y otra vez entre los símbolos históricos. En este caso, desde el otro lado. Este evento de los mitos afecta al investigador que haya sufrido más horror que encuentre en un espacio con una puerta. Tú. De repente la puerta se abre de un par en par. Agilidad 2. Si la superas la tirada, vamos a ver. La superas. Si superas la tirada retrocede de un salto para evitar la puerta, pero no ves a nadie en el umbral. Pues ya está. Continuamos. Esto lo vamos a leer cuando aceptemos. Es lo que he hecho. Vale, te toca. Vale, pues me voy a hablar con el gato. Uno, te queda una acción de movimiento, acuérdate. Y tu segunda acción para hablar con el gato. El gato está agazapado debajo de una silla en el salto. Se cuelga una llave de plata del collar. De vez en cuando el gato se encrespa y se encuentra a modo de altercar. Congraciarte. Voy a congraciar. Venga, pues. Intenta acercar con... Influencia. Influencia. ¿Cuánto tienes? Tres. Uno. Uno. ¿Cuánto te va a dañar? Esto parece a tu presencia. Aracanio. Va a perder. No importa si. Cortasear. El gato está cerca y... No va a aparecer el gato en otro lado. Y me quedaba una acción. Me quedaba un movimiento. Me quedaba una acción. Vale. Que ahora me toca a mí. Pues mi primera acción me quedo aquí. Me quedo un movimiento. Y voy a hacer aquí. Levantar el mantel. De vez en cuando se... Voluntad, tengo cinco. Cuando empiezas a levantar el mantel, se oye debajo de la mesa el ensordece el chillido de un niño. Trata de ignorar el escalofrío que te recorre en los huesos. Venga, dos. Porque voy a utilizar una pista. A ver, dos. Uno y dos. Continuamos. Tira profundamente y apartas el mantel de un tiro. Es el espectro de un niño arrodillado bajo la mesa. Tiene la boca desencantada en una... Le falta el brazo derecho a la altura del codo y lleva la manda sobrante de la cama hacia arriba. Sujeta con un imperdible. ¿Qué te pasa? Gritar más fuerte que él o atacar al fantasma. ¿Qué te pasa? No. Los gritos cesan. De repente el fantasma del chico. Acóte los... Bajo de la... Descarta esta pista. Queda y coloca una... Vamos, esto aquí. El niño espectral te observa detenidamente. Llama tu atención con una demanda. Y luego señala el círculo ritual de la sala de baile. Esticulado como si fuese un ser de gran tamaño. Está claro que intenta comprobarlo. Pero antes de que puedas preguntar, ponelos. De la boca, estar en paz, desfumar, carras, descarta esta pista. Luego ganas el objeto único, prueba incriminatoria y ganas una pista. Vale, aquí tengo la prueba incriminatoria. Ahí en la pista. Y gano una pista encima. Y me queda un movimiento que me voy a quedar aquí. Y ya está. Empezamos turno. Confirmamos. Soy yo un lamento plañidero procedente del subfuelo. La voz de un anciano que es sufrido. Está pidiendo ayuda. Váyanse de aquí antes de que sea un poquito tarde. Cada investigador sucede dos de horror. Boca abajo anulados por... Por voluntad. Por voluntad. Tiro. Vale, me quito una. Dame una carta de horror. Boca abajo, ¿no? Solo me quito una. Y tú también te quitas otra. O con la lupa te la quitas. Vale, perfecto. Continuamos. Pase de mitos, empiezas tú. Vale, pues voy a coger esto. Que tengo la oportunidad de un paso digital en un rojo. Vale. Dos. Vale, me toca a mí. Pues yo voy a abrir, ¿vale? Exploro. Por una puerta de cristal se sale a un jardín lateral. Hay un patio en el jardín para sentarse a descansar. Descarta esta ficha de exploración. Y coloca el módulo parcela 2 en el lugar señalado. Vale. 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 Hay algo examinado por debajo de uno. Coloca el objeto de pur sagrada en el lugar señalado. Vale. 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 el jardín se extiende pero coloca una vista de vista tienes la oportunidad vale y me queda no, porque he hecho una opción de abrir puerta vale, me he movido voy a hacer esto hay un par terreno grande a un lado de la mansión voy a revelar el vivero debió de ser muy hermoso pero ahora está bastante deteriorado descarta la ficha de vistazo y coloca el módulo vivero en el lugar señalado así va entre las flores pueden verse dos grandes piedras el destampalado vivero aún contiene hileras de plantas que han tejido hasta desbordar sus quesos y estos coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado en la pared del vivero hay una vieja escopeta colgada modulada coloca el objeto común escopeta en el lugar señalado ya sabes por lo que voy, ¿no? y otra puerta cuando usted de vuelta coloca una ficha el follaje sobre la jodea la parte con la ficha en el lugar y ya está pero me queda una acción voy a coger esto sí has abierto la puerta claro, ha abierto la puerta una acción y he revelado que es gratis y dice lanza un dado adicional cuando está resolviendo una tirada de voluntad ¿ok? finalizamos la puerta príncipe de la mansión he venido tal y como me habéis ordenado exclama el rey que han llegado dirigiéndose a la presencia que se ha manifestado la mansión entre a los indios aparecen monstruos en el lugar sobre cálido aire estival se retorna del hilo hasta tal punto que vuestro aliento se convierte de estáticas por toda la casa y a duras penas de la voz de un anzal no son bienvenidos aquí cada investigador suena un adoror boca abajo anulados por volumen vale, pues yo lo lanzo un dado adicional porque tengo la cruz sagrada entonces tengo 5 dados más 1 son 6 vale superada y superada y ahora el monstruo septario se mueve dos espacios hacia el investigador normal 1, 2, 3 1, 2 ah no, pues estamos igual porque vaya hacia mí que tengo menos 1, 2 2 y no hay investigadores en el espacio no, de ninguno porque las puertas no se consideran para lo del alcance vale finalizamos turno y te topa un gran retrato retrato de la víctima colga sobre una mesa y las fotos las busca y las fotos enmarcadas y los momentos desde la infancia adviertes que el finado tiene el brazo derecho amputado a la altura del codo pero en las fotografías hay algo raro observación 4 2 1 y 2 le doy no caes en la cuenta de dos cosas en primer lugar que el difunto es manco desde que era bebé y en segundo lugar que sus padres estuvieron claramente ausentes durante su adolescencia para entonces se le ve siempre con un amuleto el mismo que llevaba a su madre en las fotos de su infancia en el retrato aparece ya con edad avanzada y en él también aparece el amuleto pintado con todo lujo de detalle una piedra verde rodeada de dibujos de olas fotografías posteriores comprobas que se añadió al amuleto una estrella tallada en el gana el objeto único prueba fotográfica y descartas la te queda otra acción esta puerta conduce a otra habitación la biblioteca está repleta de estanterías con libros en un rincón hay una para de lectura que brilla con jovial densidad colocamos el módulo biblioteca en el lugar señalado luego descarta todas las fichas de exploración que conducen a él entonces los libros salen volando por los aires uno detrás de otro proyectando hacia tu cabeza sufres tres de daño boca abajo anulados por velocidad agilidad perdón de momento uno pues entonces sufres una de daño boca abajo ahora ya casi no quedan libros en las estanterías quizá puedas averiguar lo que ha ocurrido coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado encima del montón de libros caídos ves uno que parece útil coloca el objeto como un manual de medicina en el lugar señalado lo somos Juan te voy a ayudar ese pese al revuelo se ha armado en la mayor parte de la biblioteca la zona de lectura sigue relativamente aquí hay un viejo pergamino que despierta tu hechizo construcción el gato está acicalándose junto a una estantería de la biblioteca coloca al gato en el búsqueda tengo la oportunidad tengo bueno ya el siguiente turno y no se va el gato vale pues yo voy a hacer mi primera acción como es lógico ya sabéis lo que voy a hacer uno y dos y siguiente acción voy a coger la escopeta sabéis un cura con escopeta peligroso sí no puedes atacar con esta carta a un monstruo que se encuentre a más de un espacio de distancia o sea que tiene que estar aquí al lado vale como mucho a un espacio vale finalizamos correcto yo tengo cuatro pues a mí me afecta ¿haces cuánto en tu mano por ignorar seis tengo seis porque tengo cinco más la cruz agrada ¿cuál es la tirada la tirada de las infamias que se plantean no hacen sino fortalecer tu verde sí la ha conseguido la tirada no perdón el fondo del pasillo se apaga de repente luego se apaga otra y otra más coloca la oscuridad en todos los espacios de pasillo de entrada y pasillo uno por hecho que no íbamos a leer lo que no conseguíamos ya está ¿no? algo se mueve en la penumbra del fondo del pasillo la clase de sol hasta adquirir la forma de un al que le falta el brazo en el lugar 1, 2 luego ataca cada investigador que haya en su espacio no hay nadie luego ataca cada investigador que haya en su espacio no hay en espacio no hay investigadores a dos a dos hasta el espacio para situaciones no lo entiendo esto está más estamos aún estoy en un espacio se supone que tengo que dar a la segunda pero leyendo el texto de arriba el monstruo sectario se mueve bueno vamos a decirle que no hay no que el monstruo me tenía que atacar pero no lo entiendo ¿no? porque arriba se contradice bueno vamos a hacer que me ataque siempre ante la duda algo perdiendo es sectario cargada hacia ti en vuelta en una nube de sondas que te abrazan hacia ti una de daño boca abajo y de horror boca abajo anulados por fuerza anulo 1 la primera ¿cuál es? daño y me llevo una de horror boca abajo cada investigador debe resultar una tirada de horror contra el monstruo con mayor horror que este es que la piel del sondula y se devuelve a casa de las criaturas similares a los que afectan su cuerpo que tirada madre mía su gestión de horror muy buena anulado y te toca ¿qué vas a hacer? ¿jugar con el gato? yo primero voy a coger y segunda acción hablo con el gato ¿puedo? congraciarte y haces una tirada de influencia dos yo creo que ya lo tienes aquí finalmente el gato se deja acariciar y mientras le rascas debajo de la barbilla aprovechas la oportunidad para quitarle la llave del collar y echarle un vistazo más cerca ganas de los llave de plata y la llave de plata no sé qué pone no vale bien ponerlo yo Sotot es la puerta Sotot es la llave el guardián como ya tiene la llave decides dejarlo en paz descartamos la ficha del personaje el gato se te escurre de las manos y sale disparado a otra parte de la mansión como ya tiene la llave decides dejarlo en paz descarta la ficha del personaje y ya has hecho las dos acciones ¿no? si has hecho una hablar una coger y otra hablar vale perfecto me toca a mi pues yo voy a hacer mi primera acción me salgo y mi siguiente acción va a ser dispararle con la escopeta vamos ataco y es arma de juego arma y vas la vista en tu objetivo y le pegas un tiro agilidad si superas la tirada el adversario se campalea a causa del impacto del monstruo sufre el daño del arma dos ninguno ninguno pues nada si fallas la tirada el disparo claro el disparo falla y volves a atacar no porque me he movido pero como me queda bueno si es que me da ahora mismo se va a meter conmigo vistazo que si efectivamente vistazo no que no te puede mover un espacio el jardín continúa por el otro lado de la casa un investigador situado en el parterre tiene la oportunidad de revelar la zona adyacente vamos a revelarla el césped de la parte 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 un elevador nulo de piedra separa la finca del barrio sur en el centro del jardín hay un cobertizo coloca el módulo fresquera el módulo cobertizo de una ficha de pared en los lugares y descarta todas las fichas de constación vale entonces esto hay que tirar la otra no están aquí las dos las dos son cuadradas lo que pasa que lo que nos pasó el otro día ahí esta va aquí y esta va así no estoy viendo ahí yo creo que lo echaría más para allá ¿no? ¿estamos cuadrados o no estamos cuadrados? si estamos cuadrados ¿no? perfecto el césped de la base se va a dar un muro de pie en el centro del jardín hay un cobertizo coloca el módulo fresquera ya lo he leído la ficha de la zona las puertas de la fresquera están cebatas con tablas ahora se coloca la ficha parece como si hubiera algo hay algo tirado coloca el objeto el imán protector en el lugar señalado vete buscándolo si quieres y yo lo llevo la puerta de cobertizo está asegurada con un candado cerrumbroso coloca una ficha de exploración en el lugar señalado dice lanza adicional cuando un monstruo te esté atacando otra corta conducción de vuelta nada más coloca ya está pues ya está voy a finalizar el turno porque el que he revelado ha sido yo el aire se llena de griasturas bacterias que van dentro de los mitos todos los inventores que se encuentran en la parte de la 4 la parte de la 4 es aquella no hay nadie no hay efecto conmigo luego ataca alta fuerza anulado por agilidad tienes el equilibrio con todo tu peso al suelo sucesos de daño anulados por agilidad vale lo voy a anular con una pista lo anulo al investigador debe recibir una pista de horror con mayor posición yo el septario sostiene una pista de cristal negro en una mano y extiende la otra hacia aquí a ver si superas la tirada reconoces el peligro y evitas un vale hecho yes pues yo te toca uno cojo esto vale y te quedo un movimiento te quedas ahí no me queda la otra puedo mirar ahí o no no porque has hecho un movimiento y te quedo ahí para la siguiente correcto porque no puedo pasar por aquí no está bloqueada no es una puerta puedes entrar me queda para hacer alguna acción me toca a mi no tú ya has hecho todas ahora me toca a mi has movido has movido de aquí a aquí hagas tu una acción y has cogido el objeto me toca atacó y voy a atacar atacar con ama de filo agilidad 3 desequilibra a tu enemigo engañándolo con una floritura agilidad si superas la tirada hunde tu arma en la garganta de tu adversario al monstruo sufre el daño del arma más el resultado de la tirada lo que saca dos ninguno pues nada vuelvo a atacar pero esta vez va a ser con arma pesada atacas una y otra vez pero tu enemigo evita tus golpes tus monstruos se patizan y empiezas a dejar pero no dejas en tu enseño voy si superas la tirada la supero se cansa antes que tu monstruo el arma vale el arma nada más pues sufre uno continúo ya hemos hecho venga que no tumban ya verás el sonido distorsionado de los sueños ya no surge de la nave de oírnos poco a poco caéis en la o se va a subir cada investigador sufre dos de horror anulados por yo tengo seis en total cuatro y dos seis ninguno dos de horror y boca arriba son porque no pone boca abajo tienes una carta que te he convertido ¿no? las pistas o alguna coge otra luego yo la coge micrófono pues nada suizo menos tiene efecto adicional pone esta carta boca abajo y la otra pues mira sobresaldo me procedes al armado no hay efecto descarta esta carta pues mira ahora me toca a mi vale lo supero continuamos el monstruo me ataca observación yo tengo observación dos vale y me tengo una carta que es pata de conejo una vez por ronda tiene la oportunidad de volver a lanzar un dado como en esta ronda no lo he utilizado nada pues si fallas la tirada tú serías conan al tiempo que este tenor la vista un poco arriba dos de daño no tengo si adquieres el estado desconcertado desconcertado lo cojo aquí el desconcertado es no puedes gastar pistas para convertir resultados de dados ni realizar pero cuando termine mi turno me la descarto ¿qué es este? ¿esto tú? no cuando termine mi turno también es mi turno esto me está atacando la hago yo confirmo y tengo voluntad tres y tres son seis supres una de horror anulado superada y nos toca te toca vale pues ahí aquí ahora la estantería está prácticamente y hay libros de esternos por todo el suelo examinas las estanterías buscando algún mecanismo los libros no logras dar con pero sí que encuentro lo grueso aún está colocado en su se trata de un breve manus y que se describe se describe una cinta con alas de una cintadura posiblemente grande grande claro que lo sea lista y luego descarto la cinta vale te queda una acción si como quieras tienes puedes ir arriba para luego hablar con ese si quieres ¿no? vale ya pues no me voy si has hecho uno solo uno y te queda un movimiento me toca adivina que voy a hacer matará ataco atacar tengo que hacer con arma pesada atacar con el arma pero es un enemigo tu enemigo evita todos tus golpes pero no dos lo consigo si supera la tirada tu atestaría ese monstruo es un sueño de lana uno continuo vuelvo a atacar todavía no la has matado no igual fuerza fuerza de fuerza tengo tres y también no he utilizado la habilidad de volver a repetir un dado pero no ha hecho falta vale pues yo voy a una pista si superas la tirada notas como se rompen los huesos el monstruo sufre el daño del arma más el resultado eso no podía haber sido antes confirma una corriente de aire sopla a través de la mansión arrastrando con una voz imponente e inhumana que invoca una bestia notas la voz evoca en tu mente visiones jugaces de un plano de existencia mezcladas con imágenes de un suelo de tierra y paredes de piedra han investigado sujetos de horror anulados por vale yo la supero yo tengo seis dados de voluntad porque tengo cinco más uno yo también y Leticia también perfecto no estoy no tengo nada vale pues yo voy a hacer te toca hablas con el el muchacho parece estar recitando una especie de cántico sus labios parecen articular las mismas palabras una y otra vez lleva un amuleto colgado del cuello y tiene el brazo derecho amputado a la altura del codo ¿cómo dices? escuchar al fantasma o atacar al fantasma o ignorarle ¿cómo dices? el espectro te observa impuencia antico se revuelve antico se revuelve más pausado uno el fantasma desaparece antes de poder desaparece antes de poder terminar la frase descarta esta ficha de personaje y todas las fichas de escuridad que haya en el pasillo luego ganas una pista el objeto único prueba si interpreto que es en el pasillo solo pone pasillo no pone pasillo uno ni nada pone pasillo uno vale pues interpreto que solo se hace en el pasillo normal vale y ya has hecho te queda una acción ¿no? he hablado con él y abro ahí los paneles de madera de esta puerta no siguen un patrón estético convencional y te desorientan ¿floras no? si cuando te dispones siquiera del tipo de aporte los paneles transmutan ¿qué? recibe con dos uno y dos la zona es que un simple rostro no puede hacerte ninguna que te obligas a abrir la puerta el rostro vuelve a funcionar y la puerta se abre y pone el sitio está lleno de libros está aquí coloca coloca el módulo estudio en el lugar señalado el escritorio está cubierto de papeles algunos tienen carabateados extraños símbolos esotéricos coloca la ficha de búsqueda en el lugar señalado con el paso del tiempo con el paso del tiempo una estantería empezada con base bajo su propio peso un volumen particularmente grueso capta tu interés coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado una corriente de directo sopla por debajo de la puerta hay varias cerraduras en el coloca una ficha de exploración en el lugar señalado y hay un montón de cenizas en el lugar señalado por algún propósito lo coloca una ficha de exploración y un aporte de flabra que estalla en la chimenea con un chasco y un fotógrafo aprazado o coloca fuego en el tienes la oportunidad de moverte un esto nada que mejor para sacar no te haces uno de daño porque vas a un sitio con fuego ¿está la riquita? sí vale me toca pues no sé si irme para abajo y ir a por esto primero esconda una acción y ahora voy a por esto ¿no? y me cae un movimiento el vivero está lleno de plantas tejidos con ayuda mientras te aproximas a la gaja procuras no perder oje vez que parece hasta hacia ti como siquiera un test de horror boca abajo anotados por observación voy vale pues me das dos de horror boca abajo encuentras un montón de cartas deterioradas son de hace más de 50 lo poco que consigues desvistar son alusiones a la gloria que no se se trata de los pasivos que es su lugar en la fe el autor también pasada que se está recuperando admirable de la pérdida de su antecedente y que cuando sea mayor comprenderá la verdadera trascendencia sacrifico ganas dos pistas y luego descartas la fecha de boca y luego descartas la fecha de voz y ahora me queda un movimiento que me quedo aquí finalizas el fuego se propaga fuera de control coloca fuego en una estación ¿dónde quieres colocarlo? ¿puedes aquí? Aquí, dentro del... Ah, que... Ya conté. Casi todas las plantas de la mansión iniciarán de golpe causando fuertes distraídos por la cacofón. No advertís que el suelo empiece a ondular hasta que una ola de macera os derriba. Cada investigador sufre una de daño y una de horror boca abajo anulados por agilidad. Voy. Yo sufro una de daño, me la quito. Pero, dime qué. Como la de horror boca abajo. Esto. Esto. Cuatro. Bueno, gasto una pica. Vale. Y luego, cada investigador movemos una casilla hacia pasillo de entrada. Está fastidiada, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Invocada por un poder ignoto, una extraña criatura sobrevuela el elevado muro del jardín. Aparece un monstruo horrendo cazador en el lugar señalado. Un monstruo horrendo cazador. El monstruo horrendo cazador se mueve hasta tres espacios para situarse al alcance de tantos investigadores como... Va hacia mí. Uno, dos y tres. Lo que yo no sé es si uno, dos y tres. Porque es que está ocupando la mitad, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, que el monstruo no ataca, ¿vale? Los apéndites de la criatura restallan continuamente, imposiblemente, largos y veloces. Si superas la tirada, agachas la cabeza y capeas el temporal como puedes. Perdón. El estado este ya lo... Pues es fuerza. Concertado. No podías utilizar pistas. ¿Has utilizado alguna? No. Desconcertado. Aquí está, perdón. Lo supero. Bien. Continúo. ¿Cale investigador debe resolver una tirada de error contra el monstruo? No. Lo hago yo. ¿Por qué? Porque el que está al alcance soy yo. La criatura vomita. Cuatro y dos. Superada la tirada. Temes una vez que fuese una persona. Supero la tirada. Y finalizo. Finaliza. Te toca. Yo voy a abrir aquí. ¿Te parece o ir un tema? O al otro lado. La bandeja con la cena de esta noche aún está servida y la mesa del comedor, la cocina adyacente, está limpia y ordenada. Colocamos el módulo comedor en el lugar señalado y descartamos todas las fichas de exploración que conduzcan a él. Los susurros parecen proceder de una vitrina con vajilla de porcelana situada junto a una de las puertas. Colocamos una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Hay un tarro de galletas sobre el mostrador. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Hay un cuchillo enorme sobre el mostrador. Coloca el objeto común. Cuchillo de carnicero en el lugar señalado. Una de las mesas es en realidad un carrito. Si lo vuelcas, podrías utilizarlo para bloquear la puerta. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Tienes la oportunidad de moverla. ¿Quién trae acción? Te oyen susurros al otro lado de la puerta. ¿Qué haces? Los susurros aumentan de volumen. Cada vez más audibles y rápidos. Por fin logras distinguir palabras. ¿Quién trae acción? 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 Vale, pero no puedo abrir el armario porque no tengo ignorados susurros de momento. Y me toca a mí. ¿Vos voy a atacar? No te preocupes. Ya me encargo yo. Y ataco con arma pesada. Aferras tu arma mientras la criatura se encabrita. Si superas la tirada la criatura cae con todo su peso y tu arma se hunde profundamente. Veo, utilizo la habilidad de repetir un dado. Mira, supero la tirada. El monstruo sufre el daño del arma más el resultado de tu tirada. Pues dos más uno. Dos y tres. Puedes atacar. Correcto. Colocó y ataco. Arma pesada otra vez. Haces retroceder a la criatura de una patada dejándola expuesta a men. Es fuerte y vacilante. Te levantas el arma y aprovechas la solita vulnerabilidad del monstruo. Suce tanto daño como el resultado de tu tirada. Pues tres, muy bien. Tres, me lo cargo. Y yo gano una pista. Uno, dos y tres. Confirmamos. Fíjate, el pater, el pater karate que le voy a llamar, ¿eh? Y ya ha hecho mis dos acciones, se ha ataca dos veces. El fuego se propaga fuera de control. Vamos, elige. No, tiene que ser aquí, a la fuerza. A lo lejos oye repentinos gritos y alaridos de furia. Los ruidos cesan tan pronto como empezaron. Este evento de los mitos afecta al investigador que tenga la puntuación más baja de voluntad que soy yo. Vale, pues tiras tú porque estamos empatados a número de investigadores. Sufres dos de horror, anulado por voluntad, menos uno. Te des a la furia y atacas a tus propios compañeros. Por cada punto de horror que sufras, todos los demás investigadores que estén en tu espacio sufren un daño cada uno. Uno. Anula. Vale, pues sufres un daño de horror solo boca arriba encima. Y boca arriba es. Sin efecto adicional, pon esta carta boca abajo. Vale, y como no hay nadie de compañeros tuyos en tu misma casilla, pues no ocurre nada. ¿Y eso no se quita, esa interrogación? No, porque te da su moción ahora los usurros. El suelo cruje bajo el peso de una presencia invisible cuyas pisadas resonan por el caserón vacío. A modo de respuesta se oye un quedolamento procedente de la fresquera. A cabo de un instante la figura espectral de un hombre de negros. A que le falta el brazo por debajo del codo se materializa en el comercio. Empieza a pasear siempre por la vida. Coloco una ficha de personaje en el... Vale, empiezas tú. Abres el armario. Sufres dos de horror boca abajo, anulados por voluntad. Luego ganas una pista y descarta la ficha de búsqueda. Vale, no superas. Y ahora te queda una acción. Para subir por arriba es por aquí, ¿vale? Por aquí no puedes. Pero quiero hablar con él. Vale, pues te quedas aquí y luego en el siguiente turno amarras con él. Me toca. Pues hago una acción y la siguiente hablo aquí. A un ardente nuez llamas en la fogata. Entre las brasas cae el destello de un ojo. Entre los escaldos más calientes puedes ver varias monedas de oro y lo que queda de algo más acción. Y fijas en una llavecita que aún no ha sido devorada por las llamas. Y calculas el momento exacto para recogerla. ¿Sí? Dos. No es todo una pista, ¿vale? Me haces la mano rápidamente en la fogata y agarras la llave. Curiosamente, la fría al tacto, más el objeto. Llave de latón. Reconoces los demás objetos de la fogata como prendas a los que puedes superar. ganas una pista y luego descarta la pisa. Vale, y ya está. He hecho mis dos opciones. Finalmente. Luego se propaga. Toma. ¿Arriba o abajo? Bueno, arriba no se puede. Es abajo. Sí o sí. Padre Mateo da un respingo y sale de su estupor para ver los destrozos de corazón. Habrá causado en todos estos efectos. Está de una furia ciego. Padre Mateo sufre tres de daño anulados por fuerza. Fuerza más uno. O sea, tengo cuatro de fuerza. Dos. Anulo. Pues dame una de daño. Voy a repetir un dado, ¿no? Es verdad. No lo utilizo en la otra jugada. No, se me ha olvidado. Siempre se me ha olvidado utilizar lo del dado ese. Pues mira, una pista y lo utilizo. Los anulo. Ya, vale. Y luego pones todas tus cartas de daño que no tienes. Que no tengo ninguna. Ya toca. Vale, pues yo voy a utilizar velas. Pero no estoy lanzando nada. ¿Vas a hablar con el personaje entonces? ¿Qué vas a hacer? Estás aquí ahora mismo, en esta casilla. Ah, voy a hablar. Que como me toquen de horror es que tengo seis. La mesa del comedor. ¿No tienes ninguna carta que te quite cartas de horror? Yo creo que no te da una. Hombre has dado tú a mí. Tienes la oportunidad de descartar esta carta para convertirlo. Una carta de horror que tengáis boca abajo. ¿Te cuesta como acción? Pues la gasto. Vale. Primera opción. Y descarto una carta que tengas boca abajo. Vale. Y esta la descarto la búsqueda, ¿no? Te pone que la descartas, ¿no? No pone nada. Perfecto. Pues... ¿No te pone que la descartas? No, si no te pone que la descartas, no. Hubo otro investigador que esté a tu alcance. Tiene la oportunidad de descartar una carta de horror. Y la puedes utilizar otra vez si quieres. La puedo utilizar otra vez. Claro, es una acción. Se pone que es una acción. Dos acciones. Sería la segunda acción. Como puedo hablar con él. Como tú veas. Pues hablar con él. Ya tengo. La mesa del comedor flota a escasos centímetros del suelo mientras el espectro de un hombre manco se pase tranquilo por la habitación. El amuleto lleva al cuello. Que lleva al cuello y te resulta familiar. Pues, ¿quién eres? El espíritu baja la mirada hacia su cuerpo físico. Es que no me reconoce. En un instante tienes delante la imagen espectral de un niño. De repente cambia la forma de un adolescente y luego vuelve a ser un hombre adulto. Soy el espíritu que pena en esta mansión. Soy quien intenta espantarles. Pero no me escuchan. Creí que ya no soy capaz de salvar a todos el monstruo. Al menos podría evitar que ustedes y esos agentes de policía se convirtieran en sus primeras víctimas. Ganas el objeto. Prueba concluyente. Me la tienes. ¿Puedo seguir hablando la siguiente vez? No, porque yo... Vale, pero era para saber lo que pasó. Vale. Vale, me toca a mí. Pues una, dos y una. Me quedo ahí. Confirmamos. El fuego se propaga. Colócalo donde tú quieras. Aquí, aquí o aquí. Ahí. Este evento de los mitos afecta a todos los investigadores que se encuentren en el espacio. A ti. Resolver evento. Sufres una, dos de horror y una de daño boca abajo. Tengo que sacar a tres. Dos. Bueno. Espera, tío. Los de horror te las anulas. Te darías una de daño. Poca baja. Tienes la oportunidad de descartar esta carta para convertir todos los resultados. No, no tiene. Pero no estoy lanzando. No. Estás resolviendo una tira de evento. Tienes la oportunidad de realizar un paso de horror. Tienes la oportunidad de descartar esta carta para convertir todos los resultados. Vale, pues sufres una de daño boca abajo, si quieres. O una de horror, como tú veas. ¿Ya? Nos toca. Te toca a ti. ¿Qué está pasando? La mesa del comedor flota escasos centímetros del suelo mientras... Sí, lo mismo de antes. ...el hombre manco. Lo siento. Los ojos del fantasma parecen... Influencia. Tirada de influencia. Los ojos del fantasma parecen escrutar tu alma. Dos. Uno, uno. Ah, y vas a una pista. Dos. Dos. Porque gastas una pista para convertir en la lupa. Muy bien. Concedo el fantasma. Haciendo una pausa, como si expiérase algo. Me disponía a llevar a cabo... ...cuando alguien me interrumpió, no puedo mantener estas formas por mucho tiempo. Si desean conocer la verdad, busquen el diario que he guardado en el cobertizo. Creo que les resultará de lo más esclarecedor. Ano dos pistas. La mesa del comedor cae al suelo con un ruido sordo. Espíritu ha desaparecido. Descarta. La fecha. Y ya has hecho dos acciones, ¿no? No. No lo he hablado con él. Ah, es verdad. Y otra acción... Vale, para quitarte una de horror, ¿no? Para quitarte una de... Me toca. Hay dos piedras colocadas entre las flores. Busco. Al examinarles ves que tienen grabadas dos nombres junto a una serie de fechas. Parece que son algún tipo de lápida o de monumento de horror en honor a los padres del difunto. Ganas una pista. Luego descarta la fecha de búsqueda. Ganas una pista. Vale. Y me queda otra acción. Voy a hacer uno y dos. Yo que tú me iría para acá porque tú tienes la otra llave por si acaso, ¿no? Finalizar. O se propaga. Toma. Abajo. Acá, ¿no? Antes no había reparado en ello, pero hay algo extraño en las paredes de esta habitación. Este evento de los mitos afecta a todos los investigadores que se encuentran en el comedor. De nadie. Tú. Tú. Por sobrevento. Cuanto más examinas, más amarillentas. Voluntad. Te parecen y ves una serie de horribles huracias. Sufridor de horror anulado por voluntad. Vale, superan la tirada. Te toca. Uno, dos. ¿Por qué por allí? Esto no lo coge. No, por aquí no puedes pasar. Tendrías que ir por aquí. ¿Y por aquí no puedo entrar? Sí. Uno, dos. Vale. Y das ahí a ir buscar, ¿no? Hay un tarro de galletas sobre el mostrador. Pues no, como una galleta. Trompo el tarro. Por favor. Sigo. ¿Cómo está aquí? El recipiente se hace pedazos contra el suelo y entre los restos y las migajas encuentras un extraño disco decorado con un relieve en forma de estrella. Ganas el objeto único, emblema de sectario. Luego descarta esta ficha de gusto. Me ha ido la mano con el táctil. Vale. Descartamos la ficha de búsqueda. Ya he hecho dos accesos. Correcto. Y ahora me toca a mí. Uno, dos. Bueno, uno. Me queda un movimiento y voy a abrir aquí, ¿vale? La puerta del cobertizo está cerrada con un candado herrumbroso que rodea a los picaportes. Exploro. O si dado o no, el candado es demasiado resistente para romperlo. Vas a tener que forzarlo. Pulsa para tratar de resolver el rompecabezas utilizando... Observación. Solo tengo dos de observación, ¿eh? Pues yo tengo cuatro. Pues luego lo intentas tú. Estás para allá. Vale. Interpreto que es esa para abajo y esa derecha. Y luego esas dos para abajo, ¿no? Esta de aquí. Esta para abajo. Una. Una y dos. Y esta dos. Cerramos. Y finalizo mit. ¿Lo has hecho? Me he movido. Vale. Y la cerradura. El fuego se propaga fuera de control. Coloca fuego en un espacio y hace. Para abajo, ¿no? No, aquí. No, ahí... Ah, sí, ¿verdad? Por aquí, ¿no? Ahora tienen que venir los bomberos, ¿eh? Si subitamente caes en la cuenta del horrible e inesorable paso del tiempo y te recreas sucesivamente en tu mortal destino postrero. Cada investigador sufre dos de horror boca abajo anulados por conocimiento. Con voluntad. Perdón, con voluntad. Yo tengo seis dados. Dos. Venga, tira. Tú primero. Vale. Uno y una pista. Me toca. Quitame los dos, ¿no? Dos, please. Superada. Vale. Te toca. Interpreto que vas a hacer una acción y coges esta, ¿no? Tienes la oportunidad de sufrir dos de horror boca abajo para convertir todos los resultados de lupa en éxitos. Y te queda un movimiento que te vendrás aquí conmigo, ¿no? Ahora tú. Primera acción. Intento. Tengo dos. Tengo dos. Uno. Y dos. Y ojo. Vale. Cierro. Ya he hecho mi primera acción. Y ahora vuelvo a hacer la segunda acción. Un movimiento. Claro. El candado se debe tener un bebé chasquido. El interior del cobertizo está polvoriento y lleno de cajas mohosas y herramientas. Descarta esta ficha de exploración. En el suelo del cobertizo han dejado tirado un diario muy estropeado. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. En el suelo hay un estuche abierto que contiene un arma de fuego. Coloca el objeto común automática del 45 en el lugar señalado. Hay una almadena colgada en la pared del fondo junto a otros utensilios que no necesitas. Coloca el objeto común almadena en el lugar señalado. Tienes la oportunidad de moverte en un espacio hacia la zona explorada. Y ya está. Yo he hecho mis dos opciones. Porque yo he hecho el pulle dos veces. Aquí no. El fuego se propaga. Un extraño color vaporoso inunda el aire. Este evento de los mitos afecta a todos los investigadores que se encuentren en el cobertizo. ¿Qué soy yo? 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 Vale. David Neblinay. De todos tus sentimientos adquieres el estado desconcertado. Te preguntas de dónde habrá surgido el cable y qué será realmente. A saber. Una, si superas la tirada, recuerdas una historia que te contaron y te tapas la boca. La supero. Hasta que el color se visite. Vale. Ya está. Lo he superado. Hasta ahí. Les parpadean y se oye un nefón. Seguido del sanguio de la madre en la que se despegó. Es quebrajándose. La casa entera tiende y se sacude. La extraña voz espectral retanía desde un lugar indecido. Y de repente todo cesa. A excepción de las enormes grietas que han aparecido en el suelo y en la tierra. La ciudad confinada en la cestera está a punto de escapar. La investigadora sucede tres de los bocabajo anulados por... Voluntad. Voluntad. Pues mira, voy a gastar una pista y lo anulo. El estado de espacio. No puedes gastar pistas para... Sí, es verdad. Pues me como una. Tienes razón. Boca abajo una de horror. Boca abajo me como. Lo que sí podía ser era repetir un dado. Es verdad. Espérate que a lo mejor no me la llevo. Nada. Dos. Y yo gasto nada. Sí. Perfecto. Te toca. Pues... ¿Qué hago? Como quieras. O vas para allá o vas para acá. Como quieras. ¿Lo voy aquí? ¿Puedo? Sí. ¿Cómo no? Y cojo esto. Vale. Te queda un movimiento. Lanzas un dado adicional cuando esté atacando a un monstruo. Si llega. Te mueves. Te queda un espacio. Te mueves ahí, ¿no? Cuando estés atacando un monstruo tú o te esté atacando a ti. Lanzas un dado adicional cuando un monstruo te esté atacando. Es que vale, para eso digo que no es lo mismo. Me toca, ¿no? Voy a hacer primero esto, ¿vale? El diario. Yo creo que es lo importante. Hay un diario muy estropeado tirado en el suelo. Buscamos. Coges el diario y comprobas que pertenece al difunto. Aunque la letra es más propia de un niño, ganas el objeto único. Viejo diario. Luego descarta esta ficha de búsqueda. El investigador que lleve el viejo diario tiene la oportunidad de leerlo utilizando la aplicación. Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Sí, al inventar. El diario está muy manoseado. Las anotaciones del interior están escritas con la letra desigual propia de un niño. ¿Vemos? ¿Vemos? No puedo ser como ellos, nunca jamás. Ya he visto lo que hacen. Hay más anotaciones en el diario. No, por leerlas ahora no tengo más acciones. Finalizo, ¿no? Aquí tienes un arma, se me va a decir que a lo mejor te interesa luego cogerla. Para atacar a distancia. La luz se desvanece a tu alrededor impidiéndote ver nada más allá de unos centímetros de tu cara. Coloca oscuridad en todos los espacios del cobertijo. Este evento de los mitos afecta a todos los investigadores que estén en un espacio que continúa. Y resuelves el evento. Claro, porque estoy yo, ¿no? Pues nada. Bueno, avanzas a trompicones hasta donde sabes que hay una luz. Notas en la mano el calor que emana de ella, pero tus ojos no perciben la mínima iluminación. Ojo, desconcertado ya, que veamos el turno. La mínima iluminación. Suceso de estrés de horror. Boca abajo, anulado. Voluntad. Voluntad más uno. Vale, ¿puedo repetir un dado? Y nada, me como una de horror boca abajo. Dámela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale. Ah, me falta un dado porque es voluntad más uno. No. Perdón. Pues mira, la devuelvo. No me había fijado en el más uno. Has tirado seis dados porque ya tenías seis, ¿no? Porque tengo la cruz sagrada que me da más uno. La casa tiembla. El conjuro de atadura de la césquera se ha roto. Descarta esta ficha de exploración. Esta, ¿no? O sea, que esta sí te ha quitado gratis, ¿no? La otra puerta de la césquera está cerrada cal y canto. Por ahí va a ser imposible pasar. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. Un ser terrorífico se materializa en la habitación distorsionando la realidad a su alrededor hasta adquirir forma física. Aparece un monstruo semilla estelar en el lugar señalado. Un ataque a mí. Aunque la magia que confinaba a la bestia en la césquera ha perdido su fuerza, la propia casa parece irradiar un poder que frenará al monstruo y dificultará su ida de la finca. Las energías arcanas iluminan las paredes de la casa, aunque la puerta principal empieza a vibrar y a partirse con un fuerte estrépito. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. La magia de atadura parece especialmente débil aquí. Esta es la salida. Si el horror logra alcanzar la salida, escapará al hechizo que lo mantiene prisionero en esta mansión y sembrará el pánico en las calles de Arkham. Tenéis que impedirlo. Interpreto que será aquel, ¿no? Derrotad al ser del más allá o encontrad el modo de aprisionarlo antes de que escape. El monstruo semilla te mueve un espacio hacia la salida. Para acá. Hacia la salida. Claro, para abajo. Si no está en el espacio de la salida, ataca a cada investigador que tenga a su alcance. El monstruo ataca, te ataca a mí, ¿no? La criatura te mira a los ojos y de repente notas que el mundo se ha sumido en un completo silencio. El tiempo parece haberse congelado a tu alrededor. Pestañas intentando orientarte. Y la bestia cae sobre ti, con tu cuerpo ya atrapado. Por su imposiblemente grande sufrido de daño. Quieres el desastre de retener. Yo creo que no lo vamos a conseguir, ¿eh? Madre mía. Venga. Continuamos. Nadie ha investigado debe resolver una tirada de horror. La criatura te observa. Voluntad. Si superas la tirada, te muerdas. Tú tiras, yo lo veo. Si te muerdes el labio y obligas a tus rodillas a dejar de temblar. Uno más. Vale. Con boca arriba, una de horror. Luego sufres una de horror, boca abajo. Con boca arriba, una de horror. Y luego sufres una de horror, boca abajo. Sufres una de horror adicional, boca abajo. Otra. Y luego pongo esta carta. Y ahora esta, la otra, boca abajo. La otra, abajo, ¿no? Sí. Y esta arriba. Continuamos. ¿He retenido cuánto tiempo es? La otra, lo pone ahí. Pero yo no he empezado el turno. Claro. Pues firmamos. Pues le ataco al bicho ese. Por domingo. Tengo, a ver... Consolución. Bajar. Hechizo, te voy a lanzar. ¿Atacar? Sí. Hechizo. Vale. Observación 2. Tengo 4. Tengo 4. Y cuando le ataco... Ah, cuando me esté atacando, nada, ¿no? Puedo cambiar todos los resultados. Sí, te cuesta como acción. No harías la segunda. A ver cómo te sale esta. Aquí el monstruo sufre el daño del hechizo más 1. 50 tiene. Pues si gastas una pista o consigues. Vale. Vale. Pues el hechizo, ¿cuánto tiene de daño? ¿Qué hechizo cogió? Ahar, ¿no? Ahar. Son 2 más 1. 3, ¿no? Cuando le hechizo... Espérate un momento, porque tenía aquí... Tienes la oportunidad de descartar esta carta. Sí, pero no te hace falta. Si lo has conseguido. Para conseguir todos los resultados de lupas en... Ya, pero si lo has conseguido no te hace falta. O sea, 3 en total, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Qué vas a hacer ahora? Puedo atacar, ¿no? Atacas. ¿Y qué es? ¿Hechizo otra vez? Sí. O puedo atacar. Sería saber más 1. Ya le he dado. Con el cuchillo, ¿no? A ver. A ver más 1 sería. Cuatro. Y es el resultado de la tirada, el daño que va a sufrir. 1 más 1, 2. 1 y 2. Continúo. Y ahora le da la vuelta al hechizo, ¿no? Sí, el hechizo, dale la vuelta que nos tenía que hacer antes. El conjuro se retuerce en tu mente como si estuviese vivo y se descarga a tu alrededor fuera de control. Sufres un daño poco abajo. Por detrás. Y luego descarto esta carta. ¿Cuál es? Claro. Vale. Y has vuelto a ganar, ¿no? Estás utilizado antes el hechizo, ¿no? Y ahora dale la vuelta a esa carta. Porque es de la segunda caque. Sí. Claro. Este hacía dos de daño. Claro, igual que el otro. Por una vez el hechizo parece funcionar tal y como se descarga. Ya en el viejo libro. No hay efecto adicional. Luego descarta esta carta y gana. ¿Tengo que leer esto otra vez? No. Pues ya... Ya ahora... Me toca a mí, ¿no? Yo voy a hacer mi primera acción. Me salgo aquí. Segunda acción. Voy a atacarle con la escopeta. Ataco. Arma de fuego. Agilidad. Joder, qué mierda de carta. Dios mío, ¿tú cuánto tienes de agilidad? Tres. O sea, como yo. Tengo que sacarlo un dos, ¿no? Pues mira. Si sufre la tirada, el plomo perfora violentamente el costado de la criatura. El monstruo sufre el daño del arma más el resultado de tu tirada. Por lo que voy a utilizar, ¿vale? Sufre tres de daño más el arma seis, que son nueve en total. El cinco, catorce. Continuamos. Y no puedo atacar más porque he hecho una acción de moverme. Finalizamos turno. ¿El fuego se propaga? ¿Qué? ¿Ahí arriba? Aquí. Porque nos interesa que el monstruo se vaya comiendo el fuego. ¿No? ¿No? Las llamas describen un asistente humo que te envuelve. Este evento de los mitos afecta a todos los investigadores que estén en un espacio que... No hay efecto. Con un terrible bramido, una bestia espantosa, irrumpe la mansión a través de una ventana. Aparece un monstruo correndo cazador en el lugar senado. El monstruo semilla estelar se mueve un espacio hacia la salida. Clacs. ¿Se ha ido de mi espacio? Sí. Y luego, ¿el monstruo está en el espacio de salida? No hay ningún investigador, sí hay, ¿no? El monstruo está en el espacio de salida. No hay ningún investigador. Él sí, como que no, el monstruo ataca. Vale, a mí me ataca, pero yo tengo un dado más. Con un despreocupado revés de azar para la criatura que hace volar por los aires hasta incrustarte en el terreno circundante. Sufredor de daño, adquieres los estados aturdidos y retenidos y te mueves un espacio para dejarte... Este es de mía. Vale, este es de tu antes. A ver, ¿a quién ataca? ¿A quién decidimos? ¿Cuánto es de daño? Yo tengo cuatro. De daño yo tengo ninguno, lo puedo hacer yo, ¿vale? Me aparto porque me echa para atrás, ¿vale? Y sufro dos de daño. Aturdido y retenido. Y ya me he movido para atrás. Aturdido y retenido. Es de daño boca arriba, ¿no? El daño es boca arriba, ¿no? Aquí está, perdón. El daño es boca arriba. Es que es el daño, correcto. Primero, mareado. Pon boca arriba una carta de horror. Luego pon esta carta boca abajo. Vale. Voy a poner una de horror boca arriba y dice... Aquí es el estado desconcertado. Ya, si no tengo más. Luego pon esta carta boca abajo. Ya, perfecto. Lección de estados. Desconcertado. Lo voy a leer cada uno lo que hace. Siguiente. Contractura lumbar. Resolver inmediatamente. Sueltas un objeto aleatorio y luego pon esta carta boca abajo. Pues venga, un objeto aleatorio. Pero boca abajo debajo, ¿no? ¿Eh? Boca abajo debajo. Si pongo en esta carta boca abajo, sí, ya está. A ver. Tengo... Estos son objetos. Porque me dice un objeto único o un objeto aleatorio. Vale. Pues... Esto pongo así para moverlo, que tú no veas. Y eliminas... Cógeme una carta cualquiera. Por lo cual nos hace falta algo, ya verás. Pero ¿cómo vas a ver si no lo has puesto? ¿A que te ha quitado? No, porque deis aleatorio. Entonces, al ser un este... De los estados. Y ahora los estados. ¿Qué nos va a dar la risa, chicos? Retenido. No puede moverte voluntariamente. Descarta esta carta al final de tu turno. O sea, no me puedo mover. No me pasa nada. No me hace falta. Aturdido. No puede realizar más donación durante tu turno. Y descarta la carta al final de mi turno. Y no puede utilizar pistas para que vuelva desconcertado. Muy bien. O nada. O venga. El monstruo horrendo cazador se mueve tres espacios hacia el investigador que haya sufrido menos daño que se encuentre dentro de su alcance. No se encuentra nadie dentro de su alcance. Entonces... Es que no se puede mover porque no se encuentra nadie dentro de su alcance. El monstruo horrendo cazador se mueve... No hay investigadores. Uno, dos, tres, cuatro. Y se prendía por el cielo. El monstruo horrendo cazador se mueve tres espacios hasta el investigador más cercano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, hacia mí. Uno, dos y tres. ¿Cuál investigador debe resultar en una tirada? Y cuando el horror, tirada de horror, ese tiene ocho y ese tiene seis. ¿Qué hago yo? Que tengo un dado más. Ah, no. Que es tirada de oro. Puntuación con E. Vale. Tú también lo tienes que hacer contra E. Confirmamos. Voluntad. Tengo seis dados en total. Otro y dos, seis. Vale. Sufre estrés de horror anulado. Puedo tirar un dado. Vale. Dos. Yo no puedo gastar pista porque estoy... Pero... Nada. Me la como. Dame una de horror. Anda. Y encima boca arriba. ¿Qué tienes? Sin efecto adicional, pon esta carta boca abajo. La pongo aquí debajo y vamos a contar las tres y tres seis siete. Y yo tengo ocho de horror. Estoy a puntito una de volverme loco. Y yo tengo que... Espera, que me haya quedado yo, ¿no? Tres de horror. Yo ya estoy... Yo hago... Uno. Tú eres de horror, ¿no? Sí. Y boca arriba, encima. Adquieres el estado aturdido y descarto esta carta. Aturdido. Adquieres el estado retenido y descarto la carta. Retenido y aturdido todo. Pues ahí me he salvado, ¿eh? Vale. Qué bien. Ya, vamos a finalizar el turno. Y te toca. Venga, pues yo desde ahí le atapo con... Tienes que tener un arma a distancia esa, ¿eh? El ajar. Correcto. Con la conjunción, que tengo tres. Vale, si es de la distancia, sí. Con solución. Vale, pues atacas. No puedo realizar más de una acción durante este turno. Sí, una acción solo puedes hacer. Atacas, ¿no? Hechizo. Con solución. Vale, saber... Tienes que sacar dos éxitos. Tengo tres. ¿Qué me dan? Te evanas los sesos. No puedo recordar algún detalle. Si fallas la tirada, la magia que has conjurado se disipa y todo el vestigio de conocimiento que buscas queda sepultada por fin de además inaccesible de todo eso. Luego dale la vuelta a la carta de hechizo con el que has atacado El hechizo funciona exactamente como esperabas sin contar con la castilla, no hay efecto adicional o descarta esta carta y ganas De consumción Y descarta las cartas de estado Porque ya has terminado tu turno, porque solo pasa una acción por tu turno, como me pasa a mi, yo solo paso una acción por mi turno Ataco Arma de fuego a la semilla Y voluntad 2, tengo 6 Bien, conseguido Si se te da la tirada, te superpones al pánico del tiempo suficiente para disparar el monstruo sufre el daño de la arma Pues 6 Ahí ya está 5 has hecho, eh A6 14 14 14 y 6 son 10 Vale, vale, vale Si falla la tirada, nada Perfecto, continuamos Y como ya no puedo dar más acciones Las cartas de estado Las cartas dejo aquí porque nos va a empezar a dar estado Y finalizamos turno El juego se propaga Luego la vamos a poner Aquí El juego se propaga fuera de control Coloca el juego en un espacio ¿Estás puesto? Lo he puesto ahí En previo aviso a vuestros pies se mueven obedeciendo una voluntad ajena al cabo De lo que os parece en horas Este es de regreso donde empezasteis y vuestro agotador paseo toca su tiempo Cada investigador sufre 2 de daño boca abajo Anulados por fuerza Fuerza Tú los anulas Vale Y yo también Vale El monstruo se mueve un espacio hacia la salida Vale, aquí Te voy a meter por aquí Y nos ataca a los dos ¿O a ti? ¿Eh? A cada investigador que esté a su alcance Claro A mí y a ti A los dos No, pero Sí, a cada investigador el correcto O sea, nos ataca a los dos La miratura tiene unos de los esponjantes que parecen un programa de árboles Vale, pues Voy a utilizar las dos pistas que me quedan A mí me está atacando, ¿no? Sí Entonces yo tengo un dado más Te escurres solamente, sufre la negación menor desde el brazo Sufres una de daño boca abajo Solo sufro una de daño boca abajo Vale, eso lo tengo 3 Te toca Y tú te la superas Sufres una de daño boca abajo solo Pues ya tengo 1, 2, 3, 4 No, daño, daño, no Pues ya tengo 7, ya ha muerto No, pues he herido 1, 2, 3, 4, 5 Ah, no, no 5, 6 Vale, vale Continuamos Y el monstruo muestra espacio Enveja que haya sufrido menos daño Que se encuentre dentro de su alcance El ninguno a dos Luego ataca al investigador Aquí Y El monstruo ataca Ataca a ti, ¿no? Cuerta más 1 4 Tú prestes 3 de daño 2 2 Y no puedo gastar lupa Pero puedes repetir, ¿no? Sí, de verdad Que tengo la habilidad de repetir Perdón Nada Pues sufro Una de daño Y encima es boca arriba Sin efecto adicional Pon esta carta Boca abajo El investigador la tira de horror, ¿no? Sí Contra la semilla estelar Que es la que La semilla estelar se va a meter por aquí, ¿eh? Hay que ir a por él Por aquí Confirmamos La criatura te disfruta con uno de sus ojos Y notas como tu mente se reza 4 y 6 Al ver sin la vida Por una comprensión alienígena La supero Sufres 3 de horror Y la supero Yo la supero 3 3 Éxitos 1 Pues tienes 2 de horror 2 de horror Boca abajo 1, 2, 3 Boca abajo, ¿no? Cógetelas ¿Tienes eso? Pues ahora descartete Toda la que está en boca abajo Y adquieres 1, 2, 3, 4 5, 5, 6, 7 y 8 Pues descártate todas Porque tienes 8, ¿no? De horror 7 Pues descártate todas ahora O 7 Ya, pues descartas todas de horror ahora Y adquieres el estado de loco Y que son las que están boca abajo No las que están boca arriba Te descartas Mira el reverso de esta carta Vale Ya de aquí Continuamos Y ya está Finalizamos Vale, pues yo le ataco desde allí, ¿no? ¿Puedo? Sí ¿Con qué le ataco? Con un arma a distancia Tiene que ser ¿Cuchillo de carnicero? No, es cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Ya tienes un hechizo? ¿Es que es a distancia? Ah, en la consunción Pues atácale con la consunción ¿No? Atacas Hechizo A ver, 2 Con 2 éxitos Sufriría el daño del hechizo Más el resultado de tu tirada Si tienes éxito 2 éxitos necesitas 1 ¿No tienes una carta que te convierta los éxitos en...? Del hechizo, sí Tienes la oportunidad Las velas ¿Cuándo tienes el hechizo? De descartar esta carta para convertir todos los resultados en... Vale, pues si conviertes tienes éxito Vale, cuando lanzo un hechizo pero no me dice que lo he perdido Vale, pues... 2 5 en total, lo hacemos de daño Ahí ya está Porque son 3 3 del hechizo más 2 Y el hechizo dale la vuelta Y te ángeleslo siempre La carne de tu adversario se consume y empieza a defenderse de sus huesos El monstruo sufre una de daño adicional Vale Después tú sufres una de horror boca abajo Luego descartas esta carta y ganas otro hechizo Con su un cien daño Pues vuelvo a atacarle, ¿no? Claro Continuamos Y vuelves a atacar con hechizo, ¿no? Saber 2 Dice, tienes la oportunidad de descartar esta carta para convertir la carta Si la descartas Si la descartas, si te pones esa Esa es la que descarté antes No, utilizaste esa otra Es esta, la de velas No, pero antes la que tú leíste no tenía descarte Sí, la de esta Pues entonces no la has podido utilizar ahora Claro, no la puedo usar ahora Claro, la tienes que descartar Claro, la descarta La voy a utilizar ahora porque ya la has utilizado Ninguno Ninguno Vale La magia que has conjurado se disipa y otro destino Lee por detrás El hechizo parece reverberar y resonar en el interior de tu mente Diriges la resonancia hacia otro enemigo Sufres una de horror boca abajo Y después otro monstruo que esté a tu alcance Sufre 3 de... Pues mira, la semilla, ¿no? 1, 2 y 3 Luego descarta esta carta y ganas otro hechizo Consumción No, estás en Ajar, ¿no? Ah, Consumción, no es Ajar Claro, este, la semilla estelar Consumción, perdón De Consumción Perdido Ahí va Esa es 15 A tu ruido Para que no se líen Vale, perfecto Ahora, esta consumción toca aquí Y esta pasa detrás Y esta pasa detrás Yo ya he atacado Me toca a mí, ¿no? Pues yo voy a atacar Voy a atacar con arma de fuego Agilidad Tengo que sacar 2 O sea, no tengo lupas Repite la tirada No puedo repetir la tirada Porque para repetir un dado Tengo que sacar 2 Si falla la tirada Pues ya está Venga, ya está ya Vuelvo a tirar Arma de fuego Mira, voluntad A ver, esto tengo 6 Si superas la tirada Te sobrepones al pánico El tiempo Yo me lo puedo creer Pero es malísimo El monstruo surge el daño De tu arma Si fallas la tirada El miedo se apodera de ti Y echas a correr Muévete un espacio Para alejarte del monstruo Pues aquí Venga, continúa De una forma muy rara No puedes atacar más No Finalizo el turno El fuego se propaga Y vamos a poner aquí Un hechizo se abre paso Espontáneamente Por tu cerebro Este dentro de los mitos Afecta al investigador Que tenga la puntuación Para mi Voluntad A ver A ver Cún éxito te vale Si fallas la tirada En algún modo Las palabras Que musitas Se retuercen en el aire Y se transforman En sombrías ataduras Que se fijan A todos los miembros A todos los miembros Sufre estrés de horror Y adquiere el estado De retenido Suelta dos objetos aleatorios Luego pone esta carta Boca abajo Retenido Retenido El consumción Y esto también Eso es un Hechizo Eso no es un objeto Las armas Llave, ¿no? La llave El reloj El cuchillo Eso es Y todo esto Las pruebas o no Sí Las pruebas también Sí No quiero ni mirar Lo que te voy a quitar Este mismo Continúo Espérate Toca a mí ¿Dónde está? Aquí aparece La cámara Vale Aparece un sectario ahí Y luego aparece un Seguro que este es el sitio Susurra a otra persona Que va justo De la primera ¿Qué es lo que hago de esto? Te tengo que levantar mis Estas Aparece un libro profundo En el lugar señalado Sin efecto adicional Pone esta carta boca abajo Sin efecto adicional Pone esta carta boca Y suelta dos objetos No uno Venga Las falcojo así ¿Eh? Sí Esta misma Venga No sé ni lo ves No quiero ni mirarlo Continúo El monstruo semilla estelar Se mueve un espacio Hacia la salida Vale Plank No tiene ningún investigador Al alcance ¿Vale? No hay ningún investigador A su alcance El monstruo semilla estelar Se mueve un espacio adicional Hacia la salida Plank El monstruo Se mueve hacia el investigador Con la puntuación Más alta de fuerza Yo tengo tres Yo tengo cuatro Hacia ti Uno Dos Y El monstruo ataca Agilidad menos uno Tres porque cuando me atacan Tengo un lado Estás sufres dos de daño Anulados por agilidad menos uno Y a criatura se eleva por los aires Y luego se danza en picado Pues sufro uno de daño Boca arriba encima Sobre ti en las zarpas extendidas Pone boca arriba una carta de horror Y luego pones esta carta boca Lanzas un dado menos Cuando estés resolviendo Tirada de A ver Espérate Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ya ha muerto No, herido ¿Tienes el estado de herido? Todavía no Estas las descarto Más cojo Ya he acabado Sí, le trae a ver lo que ha perdido Esas acciones para siempre No puedes realizar la acción de movimiento Más de una vez por ronda Cuando hayas sufrido tanto daño Ya quedas eliminado El sectario sufre uno de daño ¿Vale? Porque está Con fuego Otro Sería Nueve Dos Más baja de agilidad Yo tengo tres ¿Y tú? Tres Otro aquí Y aquí sufre otra de daño Y se mueve Aquí Y aquí sufriría Otro de daño Confirmamos Y yo gana una ficha Ganas una ficha El propio fuego Se lo ha cargado Y el monstruo híbrido Pasa exactamente lo mismo Dos espacios Hasta su trasa adyacente Como empieza una casilla Se activa aquí Clang Y clang Y rebuscar Y me gana otra ficha Perdón Aquí Que sí Ah no son dos Se queda ahí Continúo ¿Vale? La investigación debe resolver una tirada de horror contra el monstruo Que la haces tú Con esta Confirmamos ¿No? Voluntad 3 La criatura agarra los objetos de su entorno Y los destroza Si superas la tirada Te mantienes inmóvil Y la bestia te ignora Esa sacar tres éxitos Con la entrada ¿No? Sí Los sacaste ¿No? Sí Si fallas la tirada Bueno como eso Los ignoras O lo voy a leer Si fallas Porque no has fallado Y finalizamos Ya toca ¿A quién ataco? Que solo puedes hacer una acción de movimiento por turno Pues como no ataques Al bicho este ¿No? Al Al de las alas Te queda otra Con el Te puedes atacar cuerpo a cuerpo Ahora mismo estás en la misma casilla ¿Eh? Pues Con el cuchillo Arma de filo ¿No? Agilidad 2 La bestia tostiga con sus extremidades Y tratas de interceptarlas acuchilladas Si superas la tirada Te apartas lo justo Para asestar un buen Tajo a la criatura El monstruo sufre el daño del arma Más uno Vale Si fallas la tirada La rapididad del monstruo La pilla O sea que no le pasa nada Que te esquiva Y La siguiente acción Le vuelves a atacar Arma de filo también Ahora con Hechizo Con hechizo Con consensión Saber más un Saber un éxito Solo te hace falta un Saber un éxito No, pero me quita un dado Dale este Un éxito te vale Muy bien Si superas la tirada Un álbum verde Envuelve a la criatura Y aunque permanezca Donde está Parece un tanto debilitada El monstruo sufre el daño del hechizo ¿Cuánto es? Tres Cuando bajas la mano Ves que se ha formado una putrida Llega de en la palma Sufres un daño boca abajo Luego descarta esta carta Y gana otra Consunción Ah, que solo puedo hacer una acción ¿No? No Movimiento Una acción de movimiento Por turno Las de retenido y eso Que son las anteriores Las puedes Las tienes que quitar Las anteriores Del otro turno Las tienes de Pero mal Que no te lo he querido decir Pero Continuamos ¿No? Y ahora me toca a mí Yo voy a hacer Una acción Para ponerme hasta aquí Y voy a atacar A las semillas telas Ataco Y voy a atacar con Arma de fuego Poder con la agilidad Y no puedo hacer más De más malo Venga Continuamos Le toca a ellos Confirmamos Se propaga el fuego ¿No? El fuego se propaga Los actos más atrás Que habéis perpetrado Resurgen espontáneamente De vuestra memoria Donde los guardabais En buen recaudo Que el investigador Pone boca arriba Dos de horror Venga Sin efecto adicional Pasa abajo Y sin efecto adicional Pasa abajo Igual Y tengo Tres Tres Y tres Seis Tengo siete El monstruo es la semilla Estelar Mueve un espacio Hacia la salida Bueno Sufre Ahí cuando has tocado Antes el fuego Tendrías que haber puesto uno ¿No? Cuando ha salido el fuego Aquí ¿No? Claro Yo lo he puesto Me has puesto ese Sí Pero no lo has puesto ahí No Porque ahora es cuando se activa ¿Vale? Ya está Porque se va a otra casilla Con el fuego ¿Vale? Pero las da los dos Creo que es Cuando sale de la casilla O cuando entra Vamos a verlo un momentito Fuego Cada vez que un investigador Nada Después de que un investigador Nada Cada vez que un monstruo Empieza su activación En una casilla Que contiene un fuego O se mueve un espacio Que contiene fuego Sufre una de daño O sea dos ¿Vale? Ya está Y el monstruo no me tiene al alcance El monstruo Me lleva al alcance Vale Pues otra Y otra Otras dos Uno Y dos Se mueve tres espacios Hacia el No porque está contigo El monstruo ataca Fuerza dos Tengo cinco dados Porque cuando me ataca Tengo un dado Si superan la tirada Logra libremente Librarte De su sinuosa presa Si falla la tirada La bestia se impone Tres no Continúa Por eso continuó Como ha superado Nada Eh Estaba aquí ¿No? Este ¿Está bien? Vale Este se va a activar Y como se activa Fuera Bueno estaba aquí Yo gano una pista Class Confirmo No hace falta ni sacarlo Ya me voy a levantar sacarlo El investigador debe resolver Una tirada de horror Contra el monstruo Con mayor puntuación Que esté a su alcance Tú Con una unión Que tiene su monstruo al alcance Resolver la tirada de horror Voluntad Dos Muy bien Vale Perfecto Y finalizamos Finalizamos ¿Puedo ir por ahí ¿Puedo ir por ahí Para atacar al monstruo este? No No hay salida No Esto es un puerto Tendrías que venir Por donde yo Vale Pues ataco Hechizo Voluntad Voluntad Dejes de sacar Dos éxitos Lo sacaste Si superas la tirada Profes un grito Y echas a correr Hacia el portal Para luego Aparecer donde estabas Aún gritando Y una descarga De energía negra Alcanza a la bestia El monstruo Suce el daño Del hechizo Aún más El resultado De la tirada Ya me ha cogido De la lupa Y alta Con acción Te mueves No puedes hacer Un acción de movimiento Por tumbo 1 y 2 Vale Y ahora me toca a mi Vale Yo Voy a hacer La acción De tirada De agilidad No puedo hacer Me tengo que arreglar Tengo que hacer daño 1 y 2 Dame 2 de daño 4 y Acción Me cojo El estado De herido Me dice El estado de herido Que solo puedo hacer Un acción de movimiento Por ronda Pero es que no me queda Otra Ataco Arma de fuego Ode con la agilidad Que es que a mi La agilidad La tengo baja Vale Puedo volver A tirar un dado Voy a tirarlo Vale Dos éxitos Tengo éxitos Si superas la tirada Te tiras por arma La palda Y abre fuego Desde el suelo El monstruo Sufre el daño Del arma Que son 6 1 2 3 4 5 Y 6 Y 6 Y ya está Ya he hecho dos opciones Y finalizamos El fuego se propaga Y por donde Hay más sitio Una fuerza invisible Tira de las extremidades De William Jorick En ángulos imposibles William Jorick Sufre 4 de daño Anulados por fuerza Más uno Yo estoy morta ya Anda 4 El ensañado Enyesado Del muro Sale Del muro trasero Se desprende Con un fuerte ruido Aparece un monstruo Semillas ¿Tenar en el lugar Señalado otro? Otro El primero El semilla estelar Mueve un espacio Hacia la salida Y se hace Dos de daño Uno Y dos Y luego Ataca a inversa Ya tengo alcance Ningún inversa A su alcance El monstruo Semilla estelar Mueve un espacio Adicional Hacia la salida Ese no El otro No El mismo Que es el de este Y son dos de daño Por salir Y entrar Uno Y dos Continuamos Ahora el otro El monstruo semilla estelar Mueve un espacio Hacia el investigador Más cercano Dos de daño Uno Y dos Así No hay investigador Salida de ese centro Porque está en la habitación Que no se considera Hacia el investigador Más cercano Venga Aquí Dos Uno Y dos Continuamos El investigador debe resolver una tirada de horror O sea La resuelvo La hago yo Contra este Confirmamos Saber Tres Y yo de saber Tengo cuatro Si superas la tirada Llevas al convencimiento De que sufres algún tipo de combo Superada Pon boca arriba Dos de horror A menos que sufras una de horror Pon boca arriba Una carta de daño Luego dale la carta Vuestra abajo Vamos a coger Uy va perdón De herida No tengo De daño No tengo O sea que Siguiente Sin efecto adicional Pon esta carta boca abajo Con nada Menos que sufras Ya pero como no he sufrido Y ahora Finalizamos Turno Confirmamos Ataco al semilla ese Y tú te vas a por el otro Como quieras Yo creo que voy a atacar primero Y según como son Vete tú a atacar Es que claro Tú tampoco has Llevas Te metes aquí con él Y dos de daño Boca arriba Boca abajo Atacas con hechizo Solo puedo hacer Una acción de movimiento A ver Saber menos uno O venga Dos Dos dados Un éxito te vale Lo sacas Si superas la tirada Una luz verde Vuelve a la criatura Y aunque para manejar Donde está Parece un tanto debilitada El monstruo Sufre el daño del hechizo Que son tres Uno Dos Y tres Si falla la tirada Luego dale la vuelta A la carta del hechizo Con la que has atacado Bueno Por un momento Tienes como si Las estampollas Y maduras Sufieras por Tu enemigo Si hubieran Sufieras una de horror Boca abajo Y luego Descarta esta carta Consumción ¿No? Espera No te preocupes Ahora me toca a mi Y voy a evitar ¿Vale? Pero si solo Ah bueno Solo he atacado una vez Si lo estás movido Confirmar Confirmar Con nuestro endo Tengo tres de daño Si pero que no tengo No tengo de daño Estas son las únicas Que tengo Y son sin efecto adicional Y sin efecto adicional Las dos Y sufro Dame Uno Dos de daño Porque solo Los investigadores Es cuando Tenemos a Casilla de fuego ¿Toca abajo? Sí Porque es de fuego Y atacas a esta Ya le ataco A la semilla estelar Arma de fuego Agilidad Más uno Venga Por Dios Eh no Perdón Este no es Este bicho no es Perdón Perdón ¿Qué es este? Arma de fuego Agilidad Repito un dado Vale Éxito Si superas la tirada El estampido del arma Y el rugido de la criatura Te vuelven bruscamente a la reacción El monstruo sufre el daño del arma Luego pon boca abajo El arma de él Son seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lo hemos conseguido Sí Luego pon boca abajo Una de horror Pon boca abajo Es que no tengo ninguna Pon boca abajo Para ponerla Y falla la tirada Nada Continuamos Hemos ganado ¿Sabes por qué? Espera porque ahora se activa Sí Claro Finalizamos Inversamos Los fases de investigadores Se propaga el fuego Lo vamos a poner en esta casilla Se activa el monstruo ¿Y qué pasa? Bueno Las llamas Crepitan y shiskan Elevándose cada vez más Este evento de los mitos Afecta a todos los investigadores Que estén en el espacio Con fuego Y adyacente a un fuego Todos Resolvemos el evento Trata y si no nos matan antes Saltan chispas Hacia el cielo Danzando Y revoloteando Como si estuvieran vivas Algunas de esas chispas Caen velozmente Sobre ti Y te abrasan la carne Allí donde Sufres dos de daño Boca abajo Ya los he cogido A mí dos Dame dos Y estoy muerto ¿Estás muerto? Uno Y dos Dos de daño Boca abajo ¿Tú te quedas aquí De daño? ¿Estás viva, no? Sí Vale, menos mal Uno, dos, tres, cuatro, cinco El cura se quema Muy bien Ahí estamos Y yo se supone Que tengo que soltar Todas mis cartas En la casilla Donde Ha caído El número de padre Se activa El monstruo semilla Y al activarse El monstruo semilla Está en una casilla Con fuego Yo me hago en otra pista Plan Confirmamos ¿Qué pasó? Te ha saltado el otro Vale Va a saltar el otro Según he visto Pero no me ha puesto Texto ni nada El monstruo semilla A la estelar Mueve un espacio No mueve Se activa Y sufre Una de daño Clash Luego ataca El investigador En su espacio El monstruo ataca La moleta y sobrevive Fuerza dos Tengo cuatro Me está atacando a mí ¿Eh? Sí Pues tengo un dado más Venga Dos éxitos Si superas la tienda Consigues abrirte paso A través de los escombros Más grandes Pon boca arriba Una de daño Por eso todo es pista Vale Lo consigues Pon boca arriba Una de daño Hay efecto Mantén esta carta boca arriba Vale Luego Sufres una de daño Boca abajo Cógetela Y será verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco No No Daño Daño No Horror Por Dios Que agonía O ya estoy muerto Dale un boca abajo Un boca abajo ¿Cuántas tienes de daño? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Está viva? Sí Menos mal Menos mal La forma física de la bestia se desvanece Pero aún así la magia de la atadura que envuelve la mansión Aunque el monstruo ha sido derrotado en esta realidad No tardará en regenerarse Volver del otro lado A toda prisa revisas un ritual para transferir la magia De atadura de la casa a tu propio ser Con el propósito de mantener el horror a raya De momento la investigación se ha completado con éxito Pero Yo tengo que leer La policía echa abajo la puerta con las primeras luces del alba Os sorprenden junto a los restos del ritual arcano Y creen haberos pillado con las manos en la masa Sois arrestados Pero el horror está ligado a vosotros Y de noche en vuestras celdas Podéis sentir como trata de doblegar vuestra voluntad Convocando a sus seguidores para que os encuentren Os maten Y deshagan el conjuro de ligadura a fin de liberarlo Aunque os esforzáis en explicar lo ocurrido Nadie os cree Habéis salvado a Arkham Pero ¿Quién os salvará a vosotros? Vale Ahora Leticia D Su carta de loco Pues mira No ganas la partida con normalidad Solamente en ganas Si la investigación se compleja y no está cedido Que yo estoy herida Entonces En este caso En caso contrario Hemos perdido la partida Bueno Y está cedido cuando ganas esta carta Que no estaba Así que nada Vale Pues Nada Hemos perdido Aunque hemos terminado la misión Y hemos retenido la semilla estelar Pero la carta de loco Que tiene Leticia Pues no la ha impedido Como habéis visto El fuego lo hemos ido colocando Lo he ido colocando posicionalmente Porque sabía que la semilla estelar Iba a venir por este lado Porque es el sitio más cercano que podía Y eso al final Nos ha ayudado a matar Al monstruo Yo por el fuego He caído Porque al final Las heridas me iban viniendo Pero bueno Nos hemos arriesgado Y nos ha salido entre comillas Bien la jugada Pues nada Esto es el DLC El escenario Y esperemos Que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Haciendo otra aventura De Mansiones de la Loquera Pues hasta otra